Juanita de Santa Ana Saludos Tony Guillén y a tu madrecito también Te digo mucho que estresó hoy descansando Y con su grata consejera Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Bueno, en la palma chalate, Rosy, bendiciones Ya que tenemos buen ritmo ¡Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena! 88 enero Sigamos entonces, Tomás El sábado, feliz jugando, son teclas Vanesa en su trabajo en la Metrópolis Bendiciones y saludos a su familia Alvarado hasta San Pedro, Perú de la Pan En el fin de semana Disfruta tu música En la radio que más suena Se parte de la mejor red móvil de Tigo Con lo más nuevo en smartphones pospago Compra ya tus modelos LG Samsung y Huawei En tus planes pospago con más gigas Redes sociales ilimitadas Y llamadas Contratá ya tus planes pospago En tu tienda Tigo más cercana Tigo Vamos al río ¡Ajá! Este verano no disfrutarán en familia ¡Ayuda, mamá lucha! Nadie arruinará el verano de mis campeonas Y le adiós a los precios tantos Con el verano despensa si te alcanza Y ya eres tú a la cena para todo el verano Despensa familiar y más y despensa Precio bajo siempre Hola a todos Les saluda el Capitán Olimpo Hoy tengo una misión especial Y es mantener a tu familia protegida ¿Cómo? Lávate las manos por 20 segundos Con jabón antibacterial Olimpo Que combate virus y bacterias a mano limpia Hazlo siempre antes de comer Después de jugar Ir al baño Toser O estornudar Combate los virus y bacterias a mano limpia Con jabón antibacterial Olimpo Lávate las manos con jabón antibacterial Olimpo Que combate virus y bacterias a mano limpia Hemos aprendido a trabajar Estudiar Y hasta le perdimos el miedo a comprar y a vender en línea Por eso Seguimos conectados con 20 megas de internet residencial de Claro Por 30 dólares al mes Que incluye gratis línea fija y Claro Video Adquiérelo en tiendas Claro En línea en la casa de tus megas punto com O en el 2250-5500 Claro Claro El internet que es de todos Claro que sí Ver condiciones en Claro.com.es Si con internet aprendiste a cocinar Hablar en otro idioma y hasta hacer muebles Sigue conectado con los 20 megas de internet residencial Por 30 dólares al mes Y no pares de aprender Contrátalo en tiendas Claro En la casa de tus megas punto com O en el 2250-5500 Claro El internet que es de todos Cosa el fin de semana Con la radio que más suena Estás en compañía de Lenny Mejía En la que buena 88-9 La número uno de la lista De las que buenas de la que buena Dos semanas lleva En esa primerísima posición ¿Qué pasó, Charlie? ¡Ay, te guay! Saludos a don Guillermo, doña Carmencita Carlos Junior, Margarita Que estén bien, Charlie El lado de tu cama Aunque estaba caliente